El 19 con una comida, va a ser un almuerzo acá en la set para mostrar más que nada el funcionamiento y vamos a estar contando todo lo que es las actividades que se hacen, tanto desde la casa como desde todos los talleres que tenemos. Y hay un gran almuerzo, ¿no? También. Así es, el almuerzo lo estamos organizando entre todos, van a participar los chicos de la casa, cocinando y vamos a estar armando todo lo que es la mesa acá, una mesa grande para compartir en familia todo lo que es el almuerzo. Y también va a ser abierto para toda la comunidad, ¿quién quiere? Así es, todos aquellos que quieren acercarse pueden venirse a la set o al teléfono de la set o también a través de internet nos pueden mandar un mensaje o nos pueden mandar un mail y nos dicen que si quieren venir, cuántas entradas quieren reservar. ¿Esto cuándo va a ser? El próximo sábado 19 de septiembre. ¿Y después va a haber una fiesta acá? Así es, durante toda la semana vamos a hacer una fiesta, van a ser 5 días temáticos, arranca el lunes con el día del festejo de la primavera y después vamos a tener todas las actividades que cierran el viernes a la noche con una fiesta de franceses. Y con la posibilidad de festejar sin consumir alcohol. Exactamente, la idea es hacer un festejo libre de alcohol y libre de cualquier tipo de sustancia que es el más general tratamiento que hacemos todos los días acá en la casa. Me decías que en el barrido que han hecho barrio por barrio todavía hay mucho desconocimiento que está la set aquí en Baygora, la gente no sabe. Más que algunas personas lo conocen pero no saben en qué funciona el tratamiento y que el tratamiento es gratuito, así que todo aquello que se quieran acercar, las puertas de la set son abiertas y tienen la posibilidad de venir y hacer las consultas que quieren, la casa queda en calle Pública 37, a la altura atrás del barrio San Fernando vendría a ser. Ya un año. Un año, exactamente, el próximo 24 estamos un año en funcionamiento y la verdad que los resultados hasta ahora son positivos, así que estamos contentos y vamos a ver cómo lo podemos festejar esta semana. Sería bueno que la gente de la sociedad se sume al almuerzo, a la fiesta. Además de que se sumen, que sepa que está y aquellos que lo necesiten que puedan venir y saben que las puertas están abiertas para todo aquel que necesita y tiene un problema de adicción. Totalmente gratuito. Exactamente, totalmente gratuito. Gracias, Fede. A vos.